De autor conocido, el saxofón de Fernando Nava. Esto ya es oído, escuchado y conocido. El saxofón de Fernando Nava de Fernando Nava de Fernando Nava de Fernando Nava El saxofón de Fernando Nava El tema de viajera ¿De Benjamín? No, el Benjamín El Benjamín Ay, no entiendo No entiendo ahí el Benjamín No entiendes por qué le decían el Benjamín Ah, ya, no Ah, ya Ah, ya No, no entiendo ¿A quién le decían el Benjamín a Luis Alcárez? Pues creo que en la Biblia aparece, ¿no? El episodio Creo que antes ya se recuperan la Biblia ¿No Captainity william sonido? Pero aquí déjame volvado, ¿no? No, pues... ¿No tenemos Benjamín aquí? Ya no Ya no Ya todos pintamos Canas Tú tampoco ya no Pero canas no Sí, ya tú nos has confesado Que te la arrancas Una nada más Te salió la cana y te la arrancaste Sí, ya te conté ¿La guardaste? No, la tiré ¿La llevó? ¿La llevó? Es un ritual y la quemó Pero las canas Si uno se quita la primera Salen como La arruga, cállate Es la que preocupa al uriangato La primera que le salió Te salieron arrugas sobre las arrugas Ni con la planchada Como dice Jack Te estamos dando tiempo Para que lo pienses Mientras, ¿qué se te ocurre? Pues estamos buscando un Benjamín aquí Si hablamos de las canas Si hablamos de Que ni rubia alcanza Sí Las arrugas ¿Es el aspecto de alguien? ¿Eh? El aspecto de alguien Que se llama Benjamín Sí, el aspecto de alguien Ajá Entonces, este Estamos buscando quien Un Benjamín Yo tengo canas Tengo algunas arrugas Yo podría ser un Benjamín Ya dijimos que no Que dejaste de serlo Que todos aquí hace rato que no somos Ah, ok Soledad te va a ayudar Es el lugar que ocupa una persona ¿No? ¿En una familia? Sí Exacto Ya se la pusiste de pechisto Sí Era una pista para No ponerse la La mesa exacta La mesa servida Como era La canción se llama Viajera Y el compositor es Luis Arcaraz Y así le apodaban Y así se le quedó Porque competía con los más competentes Para repetir Los más trinchones Sí De los compositores de su tiempo Y Concruzaba contra ellos Y algunas veces Destacó más Sí O se volvió más popular Más moderno ¿No? Que ellos Sí, pues este Era el Benjamín Oye, es que en esa época Estaba Esparza Otego Tata Nacho Agustín Lara Estaban muchos Pero ya tenían carrera Eso no Porta Este era el Benjamín ¿Por qué, pues? A ver Yo lo metaré Y caí En su casa A ver si al rato Se le prende el foco Por ser el El más joven De los De los Este Directores de orquesta No, compositor Compositor No como director Como compositor Era Benjamín Sesenta y siete años En Tlanepantla Evangelina Peña López La historia Del Benjamín En la Biblia Se habla De los doce hijos De Jacob Y el último Es Benjamín Por eso Al más chico O último De una familia Se le llama Benjamín ¿Por qué?